Buenos días, ánimo. Hay motivos para estar contentos. Bueno, pues hoy vamos a dar a conocer a los integrantes de la Guardia Nacional, a la coordinación de la Guardia Nacional y al comandante de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya llevado a cabo la Reforma Constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema que más le preocupa a millones de mexicanos, el que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Entonces, sin guerra, con programas para crear oportunidades de empleos, para que haya bienestar en nuestro pueblo, trabajo, buenos salarios, atención a los jóvenes, que haya rectitud en el gobierno, cero corrupción, cero impunidad y que en esta nueva atmósfera, en este nuevo ambiente podamos garantizar la seguridad pública. Le voy a dar la palabra al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para que él dé una introducción, él nos dé un marco de referencia. Y luego cada uno de los integrantes de la coordinación de la Guardia Nacional y el futuro comandante también se presente ante ustedes. Entonces, le damos la palabra a Alfonso Durazo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Informarles, el señor presidente ha tomado la decisión ya de integrar la coordinación operativa institucional, que es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la Guardia Nacional y que tiene la responsabilidad constitucional de asesorarlo en diversos temas, particularmente en la elaboración de la estrategia de seguridad y en la definición de los planes operativos de la Guardia Nacional, entre otras muy relevantes tareas que tendrá esta coordinación operativa institucional. está integrada por un representante, una representante de la Policía Federal, un representante de Marina y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta responsabilidad ha recaído en el caso de la representación de Sedena para la integración de la coordinación operativa institucional. En el caso del general está el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, jicotencatl de Asolowa, Núñez Márquez. En el caso, el representante de la Secretaría de Marina en esta coordinación operativa interinstitucional, el contralmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez. Y en el caso de la representante de la Policía Federal, la comisaria general Patricia, doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional quedará a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro. Bien, pues estos son los responsables integrantes o quienes asumirán las tareas de dirección fundamentales para la Guardia Nacional. Dejo en primer lugar en el uso de la palabra para que haga su propia presentación al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, jicotencatl de Núñez Márquez. Luego vendrá el contralmirante de Infantería Gabriel García. Luego la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo. Y finalmente, en el uso de la palabra, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio. Adelante, por favor, mi general. Adelante, por favor. Muy buenos días. Soy el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, jicotencatl de Azologua Núñez Márquez. Ingresé a las Fuerzas Armadas el 1 de agosto de 1976, en el 19 Batallón de Infantería en Petatlán, Guerrero. Después acudí a mi formación académica en el Heroico Colegio Militar, curso de formación de oficiales del arma de infantería, en la Escuela Superior de Guerra, la Licenciatura en Administración Militar, y en el Colegio de Defensa Nacional para la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. En mis cargos operativos he ocupado los básicos de comandante de sección, compañía, de batallón, de grupo de morteros, en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, y en actividades de Estado Mayor en las zonas militares 11, en Zacatecas, octava en Reynosa, la 37, en Santa Lucía, y en el Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, como jefes de la sección séptima operaciones contra narcotráfico, tercera operaciones como comandante de la zona militar, quinta zona militar en Chihuahua, Chihuahua, de la 18 zona militar en Pachuca, Hidalgo, y como jefe de Estado Mayor de la primera región militar. Actualmente estoy agregado al cuartel general de la 24 zona militar, esperando la conclusión de mi trámite de retiro que inició en noviembre del 2018 y culminará en julio del 2019. Muchas gracias. Soy el Contraadmirante de Infantería Marina Gabriel García Chávez, actualmente retirado. Ingresé a la Aerólica Escuela Naval en el año 1978, regresando en 1982. Pasé por diferentes cargos de unidades pequeñas, comandé el Batallón de Infantería Marina número 11 dos veces, el Batallón de Servicios de la Brigada Amfibia de Infantería Marina número 1 en Tuxpan, el Batallón de Infantería de Marina número 26 en Huatulco y el Batallón de Infantería Marina número 14 en San Blas, Nayarit. Mi experiencia en Estado Mayor, fui jefe de la Sección Segunda de la Primera Región Naval y ahí mismo jefe de la Sección Primera de la Primera Brigada Amfibia. Cursos, el curso de la Escuela Naval, curso de mando, diplomado de Estado Mayor con una maestría en Administración Naval, el curso de Seguridad Nacional con una maestría del mismo nombre. Tengo un diplomado en Derechos Humanos y el curso de comandos en la Brigada Amfibia número 1 de Tuxpan, Veracruz. Actualmente estoy retirado y he sido designado para integrarme a la coordinación de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Su servidora, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, originaria del puerto de Veracruz. Ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009. Soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados, tres doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y nueve doctorados honoris causa. He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de seis. He participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias. Precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial, primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la División Científica, de la cual soy fundadora. Y he realizado, asimismo, exámenes de promoción de grado, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general. Poseo reconocimientos nacionales e internacionales. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 y orgullosamente mexicana. Asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes, mi comunidad, mi sociedad, a quien entrego con toda confianza los valores, la ética, los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido forjados a lo largo de mi formación. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días. Están mis palabras primero para agradecer, señor presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de comandante de la Guardia Nacional. Trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia. Mi experiencia está basada en los estudios realizados en el Heroico Colegio Militar como cadete. Durante cuatro años para egresar como oficial de infantería. Posteriormente en la Escuela Superior de Guerra, el curso de Estado Mayor y la licenciatura en la Administración Militar. En el Colegio de Defensa Nacional, la maestría en Seguridad Nacional. Y posteriormente en el Centro de, en el CESNAP de la Escritura de Marina, un doctorado en Seguridad y Defensa Nacionales. En el extranjero tuve la oportunidad de realizar el curso de Estado Mayor en la República Federal de Alemania. Mis experiencias en mando, igual que todos los oficiales del Ejército Mexicano, como oficial, comandante de sección, de compañía, de batallón. Posteriormente tuve, ejercí cargos en las zonas militares de Tuxtla, en Veracruz, como su jefe de Estado Mayor. En Aguascalientes, como jefe de Estado Mayor. Y en Cancún, Quintana Roo, como comandante de la guarnición militar. En el Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, un cargo como director del área de investigación sobre narcotráfico. Y actualmente me desempeñaba como presidente del Consejo de Legados de la Junta Interamericana de Defensa, que tiene usted en Washington, una organización que se creó en 1942, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, para preparar de alguna manera lo que se necesitaba en ese tiempo, que era la seguridad colectiva del continente. En el 2006, esta Junta Interamericana de Defensa pasó a integrarse dentro de la Organización de Estados Americanos con funciones de asesoría en los ámbitos de desastres naturales, búsqueda y rescate, medidas de fomento a la confianza y seguridad, elaboración de libros de defensa, entre otros. Es mi último cargo y actualmente estoy también en situación ya de trámite de retiro, que debe de concluir en el mes de agosto, un trámite que ya inició el año pasado y está por concluir en el mes de agosto. Muchas gracias. Muy bien. Me permite, presidente, nada más. Complementar la información a ustedes. Antes ya adelantó el general Bucio que su proceso de reglamentario de retiro fue iniciado desde diciembre pasado. Seis meses antes de que se cumpla la edad reglamentaria de retiro deben iniciar este procedimiento administrativo. Así es que es el caso del general Lucio, cuyo proceso de retiro precisamente concluirá el mes de agosto. El general de brigada Núñez Márquez también ha iniciado su proceso de retiro con reglamentario y habrá de concluir el mes de julio próximo. Aprovecho para informar a ustedes que hoy a las 11 de la mañana el consejero jurídico y un servidor tenemos una reunión en la Junta de Coordinación Política del Senado para entregar ahí el paquete de leyes que complementan el diseño legislativo de la Guardia Nacional. Está la ley de la Guardia Nacional, la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro de detenidos. Estaremos oportunamente informando sobre los contenidos de estas iniciativas. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. Bueno, pues esta es la información principal que se da a conocer a todos los ciudadanos. Ya hay mando para la Guardia Nacional, la coordinación de este organismo y la comandancia. Como es sabido, se van a unir las corporaciones de tres instituciones, se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. También va a haber necesidad de convocar a nuevos elementos porque se requiere tener presencia en todo el país para garantizar la seguridad pública. En eso estamos. Se espera que pronto ya tengamos 150 coordinaciones de las 266 con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad pública lo más cercano a donde habita la gente, a donde vive la gente, donde viven los mexicanos. En cada coordinación va a haber esta presencia de la Guardia Nacional y nos da mucho gusto que vamos avanzando bien, ya se cuenta también con los recursos para tener esta Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad. Cuidar a los mexicanos. No dejo de señalar que el énfasis, que el objetivo es la seguridad pública. Tenemos que atender la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo más importante es la seguridad pública. Por eso, el giro que queremos dar con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulados humanos y con el uso regulado de la fuerza, el giro que se quiere dar a las instituciones, tanto al Ejército como a la Marina, para que de defensa nacional se vaya pasando, en un proceso gradual, ordenado, formativo a la seguridad pública. Hemos hablado que si se trata de defender a la patria, si se trata de la defensa nacional, todos los mexicanos, como ha sucedido en nuestra historia, estamos dispuestos a defender a nuestra patria. Pero ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y por eso, el Estado mexicano con sus instituciones, afortunadamente se cuenta con instituciones que son profesionales, como el ejército, como el ejército, como la Marina, van a ayudar a que se pueda garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ese es el paso que se está dando. No quiero dejar también de mencionar que el sustento, la base de toda la política de seguridad estriba en el bienestar del pueblo, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, la base, los cimientos para que haya la seguridad. Es el crecimiento económico, es el empleo, son los salarios bien pagados, la atención a los jóvenes, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la felicidad del pueblo. Eso hace la diferencia con la política que se venía imponiendo. Así como enajenados pensaban que sólo con la fuerza se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, cuando lo principal es atender las causas que originan la violencia, ¿se acuerdan lo que hacían? que manifestaban que iba a haber mano dura, que no les iba a temblar la mano, hasta aparecían en mensajes de televisión diciendo no nos va a temblar la mano, la ley es la ley, queriendo resolver los problemas sólo con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas en mano dura. Y al mismo tiempo saqueando al país y dejando al pueblo en condiciones de indefensión, de desamparo, en la pobreza, abandonando a los jóvenes. Entonces, ¿cómo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si se le da la espalda a los jóvenes? Hay 16 millones de jóvenes en pobreza en el país. ¿Qué hicieron? ¿Atendieron a los jóvenes? No, sólo los etiquetaron llamándoles ninis que ni estudian ni trabajan, pues nunca hicieron nada por los jóvenes. Y cuando el joven, en el abandono, sin opciones, sin alternativas, tomaba el camino de las conductas antisociales, los acribillaban, los masacraban. Eso ya no, nunca más. Ahora se van a atender las causas, ya lo estamos haciendo y al mismo tiempo vamos a tener presencia suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para eso es la Guardia Nacional. Y otros programas que van a ir dirigidos a los jóvenes para prevenir la adicción y los que ya tienen alguna adicción, atenderlos como un asunto de salud y desalentar el consumo de drogas con una gran campaña en la que nos van a ayudar todos los medios de información, dando opciones, dando alternativas, que el joven no tome ese camino, el de la drogadicción. Y advertirles también que se informe, porque hay veces que no se tiene conocimiento del daño tan grave que causan ciertas drogas, sobre todo las drogas que más están comercializando, consumiendo en la actualidad, drogas sintéticas que destruyen los organismos. Entonces, ese tema se va también a abordar. Ningún tema va a ser motivo de ocultamiento, de silencio. Tenemos que ventilar todo para que se avance en conseguir la paz y la tranquilidad. Esto es lo que podemos comentarles. Y si les parece, pues abrimos la sesión. ¿Quedaron cuatro ayer? A ver, el primero que quedó de ayer. Adelante. Buenos días, señor presidente. Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, los empresarios gasolineros de la Unexpo, de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina, le solicitan a usted una reunión técnica con la Secretaría de Hacienda que permita un detallado análisis de la información presentada aquí en estas conferencias de prensa, sobre todo sobre los precios de la molécula, toda vez que ellos sostienen que los costos no están siendo considerados consecuencias como una infraestructura, una falta de infraestructura, igual un deficiente almacenamiento para poder distribuir la molécula y que eso encarece los costos de la gasolina. Ese es este y si usted giraría alguna instrucción para que se haga este análisis que solicitan los gasolineros. Desde hoy mismo está abierta la posibilidad de este diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, que es el encargado del análisis de los precios de las gasolineras y del diésel, del gas, de la luz, Arturo Herrera, va a atenderlos desde hoy mismo para que se les informe sobre los datos que se tienen, escucharlos, tomar en cuenta sus puntos de vista y que se busque por la vía del diálogo, del entendimiento, un acuerdo. Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas, porque hay la decisión de no aumentar el precio en términos reales por parte del gobierno y lo estamos cumpliendo. Sin embargo, en algunos casos hay aumentos porque han crecido los márgenes de utilidad de las empresas que administran las gasolineras. Entonces, qué bien que se van a sentar para que se haga un análisis sobre el comportamiento de los precios. El lunes no habrá una santa inquisición. No, pero sí vamos a empezar, porque esto es bueno, la transparencia. Bueno, yo creo que no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes. Y los que están vendiendo barato, pues va a ser un reconocimiento a ellos, porque todos tenemos que portarnos bien, todos los ciudadanos. Esto no es tarea de un solo hombre, de los servidores públicos, es asunto de todos, el que se logren los cambios en el país, que se acabe con la corrupción, con los abusos, todos tenemos que ayudar y hay voluntad para eso, es cosa de ponernos de acuerdo. Mi segunda pregunta, presidente. La frase de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Se la pregunto, ¿cómo vamos a aprovechar la cercanía y los recursos compartidos que tenemos en petróleo, específicamente en aguas profundas? ¿Cuál va a ser nuestra política respecto a cooperación binacional México-Estados Unidos? Toda vez que el viernes usted se reunirá en la undécima cumbre de empresarios y líderes de México-Estados Unidos, en donde estará presente Wilbur Ross, secretario de Comercio. Le pregunto, ¿ahí hablará usted de la ratificación del TECMEC? Sí, voy a asistir a esta reunión mañana en Mérida, Yucatán. Y es una reunión muy importante con inversionistas y con representantes del sector empresarial, tanto de Estados Unidos como de México, para promover la inversión extranjera. Estoy invitado, voy a asistir y es un buen encuentro. Nosotros tenemos una relación económica, comercial muy importante con el gobierno y con los Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto por razones de geopolítica, de vecindad, son 3 mil 180 kilómetros de frontera. O sea, cuando Porfirio Díaz pronuncia esa frase o cuando se le atribuye a Porfirio Díaz esa frase, se planteaba que había que diversificar nuestra relación económica y comercial y se logró en ese periodo, había mucha inversión europea en México, no sólo la inversión estadounidense, se decía también que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, que por lo mismo era recomendable diversificar la relación. Nosotros desde luego que buscamos tener relación con todos los países del mundo, pero nos importa mucho mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Por eso nuestra decisión de apoyar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, no fuimos un obstáculo cuando se renegoció el tratado. Solo hubo un desacuerdo en el tema energético que afortunadamente se resolvió, porque se quería poner todo un capítulo muy extenso sobre el tema energético. De manera respetuosa dijimos que eso no lo podíamos aceptar por asunto de soberanía. Nosotros consideramos que México debe manejar con libertad, con soberanía sus recursos naturales y en particular el petróleo. Ellos lo entendieron y ese capítulo extenso se redujo a dos párrafos que reafirman el derecho de México a manejar sus recursos naturales con libertad y soberanía. En el resto estuvimos de acuerdo y por eso apoyamos que se apruebe en el Congreso de México, desde luego con la autonomía de México, desde luego con la autonomía que tienen los senadores de la República y de acuerdo a sus facultades. Pero sí estamos recomendando que se apruebe, que nos conviene el mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación. Y si nosotros cumplimos, pedir que el gobierno de Estados Unidos haga lo propio, independientemente de cuál sea la correlación de fuerza que exista en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros queremos cumplir para que el gobierno de Estados Unidos cumpla y se termine este proceso de negociación del tratado. Muchas gracias. A ver, aquí tengo ya la lista. Arturo Páramo. ¿No vino? Presente, señor presidente. Son tres preguntas. La primera tiene que ver con la conformación de la Guardia Nacional, no tanto con la gente que está aquí, los generales, sino con lo que comentaba Michelle Bachelet hace un par de días que vino con usted, acerca de la conformación de todos los organismos y mecanismos de vigilancia de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo va a tardar para establecerse, junto con la ONU, estos alineamientos, estos parámetros para estar midiendo la actuación de la Guardia Nacional y establecer si se cumplen o no con el respeto a los derechos humanos que usted ha dicho será uno de los elementos que debe de cumplir la Guardia Nacional en esta labor de seguridad pública? La segunda, señor, que tiene también que ver con la seguridad. Hace un par de días ayer publicamos una nota en la que se establecía que la Fiscalía General de la República no había recontratado a los técnicos que operan los drones que se encargan de hacer seguimiento de bandas de crimen organizado, búsqueda de sembradíos, de estupefacientes. En fin, preguntarle si hay algún plan para que este personal que está bien capacitado y que ha manejado estos dispositivos desde hace años, van a ser recontratados o se está pensando con una nueva plantilla, una nueva capacitación de personal, porque a nuestro entender estos elementos son importantes para el combate al crimen organizado. Y una tercera, si me permite, ayer también hubo una manifestación, anterior hubo una manifestación de médicos residentes del Hospital General. Ellos están pidiendo que haya mejores condiciones de trabajo para ellos, que se les pague, porque al parecer no se les ha estado pagando a algunos de ellos. Y usted ha comentado también en varias ocasiones que su intención de contratar al personal de la Secretaría de Salud o del sector salud que no tienen condiciones laborales adecuadas. Son esas tres preguntas, señor presidente. Bueno, logramos que nos acompañe en todo este proceso de creación de la Guardia Nacional, la alta comisionada, el cargo es alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, este cargo recae en la señora Bachelet, se logró la firma de un acuerdo para que haya asistencia de este organismo en todo el proceso de conformación de la Guardia Nacional para garantizar los derechos humanos. Va a ser permanente. Nosotros hemos definido como política el que se abra el país a la observación de organismos internacionales. A diferencia de lo que pasaba anteriormente, de que no se permitía o había discrepancias o no se daban facilidades a organismos internacionales para observar sobre estos temas, nosotros tenemos las puertas abiertas. Entonces, el tiempo que sea necesario. Estamos acudiendo mucho a la ONU, no sólo en lo que tiene que ver con derechos humanos, también en temas de transparencia, en lo que corresponde a compras, al manejo de licitaciones, de las características de los proveedores. Entonces, por ejemplo, ya pronto se va a dar a conocer todo lo relacionado con la venta de los aviones del gobierno. Tenemos acompañamiento de la ONU en la compra de medicamentos y así en otros aspectos. Lo segundo… El asunto de los drones. Sí, miren, había también un desbarajuste, un desorden en la contratación de todos estos equipos. Cada dependencia compraba, rentaba equipos de cómputo, sistemas electrónicos. Y hay una cantidad de equipos por todos lados, compromisos de pago de millones de pesos, contratos establecidos. Entonces, bueno, el Bansefin, que es el único banco que dejaron, porque todos los demás, como es de dominio público, volaron, pues el Bansefin rentaba su sistema de cómputo y pagaba un dineral y así está en todo el gobierno. Hacían su agosto vendiendo, rentando equipos, se puso de moda lo de la conectividad. De repente la innovación tecnológica se elevó a rango supremo y proliferaron los negocios hechos al amparo del poder público. Ustedes van a tener información pronto de la contratación de equipos que se hicieron en gobernación y en otras dependencias, millonarios contratos. Entonces, todo esto va a salir a la luz porque fue un exceso. Entonces, lo primero que se hizo es poner orden, decir, no se compran equipos nuevos. Se creó una comisión que es la única autoridad.